Mira macho, mira macho, mira Mira del lado, mira Voy a echar tuya, mira Mira Sale la maquina Eh, maquina de los dedos hermano Tengo un pedrito allá Ahora vamos para el robertondero Mira el hielo Se ha cagado bailando aquelas maravillosas Hola hermano, como andas? Ya todo bien, tanto tiempo Ya mi hermano Tengo que vender La Ford como otros dedos Paso fotos ahí Yo las voy a publicar acá, viste Es urgente vender Tengo que terminar la casa Que no puedo terminarla Viste, estamos jodiendo en la mano Tengo que venderla nomás Ahí te paso un par de fotos hermano Ahí está la foto Como está hermano Se la siente Anda todos los días Más aquí no, todos los días Viene helada blanca Arrancó al toque Al toque Muy bien, anda Muy bueno Este motocito hermano Es el modelo 63 Y un motor de 94 Tiene el 08 fino Listo para tener un ferido Mi hermano se ha vuelto Cuando estaba muy frío Y se arranca el paso de un amigo Este De dolor Cuando arrancó ahí Es la que había violado No podemos usar el hielo Arrancó este Y arranca Muy bueno este motocito hermano Tiene luz alta Luz baja Tiene los guiños Le andan los guiños La luz de Se levantaría esa de Baliza Tiene baliza Tiene aire acondicionado adentro Todo eso de esta ahí tiene A ver monó ¿Y por quién es causante? ¿Qué piden boludeces ahora? Ustedes con el galpón rastrojero Le tienen manija nomás Le tienen manija Jeje